Gente, recordad que en la tienda de juegos de Fortnite, en apoyo a un creador, podéis usar el código SIN SANGRE Que apoyáis muchísimo al canal y os lo agradezco un montón Así que chicos, ya sabéis, usad el código SIN SANGRE Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y chicos, en este vídeo os traigo la ubicación de la moneda dorada Que se encuentra en la semana número 7 de la temporada número 4 Antes que nada chicos, antes de enseñaros la ubicación de la moneda Quiero recordar chicos, que si no estáis suscritos al canal, que os suscribáis Porque de esta forma apoyáis muchísimo, muchísimo a que el canal siga creciendo Así que chicos, ya sabéis, suscribiros al canal y ahora si hay gente, vamos a ver dónde se encuentra esta moneda dorada Para conseguir la moneda dorada nos tenemos que dirigir hacia el dominio del Dr. Doom Justo al sótano de su casa, ¿vale? Justo aquí chicos, ¿vale? Robemos esta puerta Entramos por esta puerta de aquí, chicos, que está desbloqueada, ¿vale? No se me deja abrirla Y encontramos aquí la moneda dorada de la semana número 7 de la temporada número 4 Nada más chicos, yo creo que es bastante sencillo como lo he explicado Entramos por esta puerta de aquí, bueno, rompemos esto Entramos por aquí y ahí se encuentra Así que nada más chicos, espero que el vídeo os haya gustado Si es así, recordad, reventad ese botón de like Suscribiros, lo que no estéis, que apoyáis muchísimo, muchísimo a que el canal siga creciendo Y ya sabéis gente, usad el código sin sangre en la tienda de los cuentos de Fortnite Que ayudáis y apoyáis muchísimo, muchísimo al canal Nos vemos chicos, hasta el siguiente vídeo Adiós